En la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, hoy informando a los queridos auditorios que ya fueron presentados y recibidos por más de 10 Fuerzas Generales la demanda de amparo contra diputados constituyentes por inasistencia y desinformación, es decir, por no atender solicitudes de su presencia y su asistencia a este foro plural, social, constitucional, para informar sobre qué propuestas, qué ideas, qué planteamientos tienen los diputados constituyentes, los 100 diputados constituyentes, respecto a esta carta magna de la Ciudad de México. Les invitamos, consecuentemente, para el próximo miércoles a las diez y media de la mañana, en los ciudadanos federales que se encuentran en Avenida Periférico número 1950, atrás del metro Barranca, para que se enteren y conozcan de esos primeros juicios constitucionales de amparo que tienen como finalidad, como esencia, como objetivo, que se dé para la capital de la República Mexicana una constitución de avanzada, una constitución que proteja ya liberadamente los derechos humanos, una constitución de la Ciudad de México, que proteja los pocos o últimos rebutos naturales que le quedan a la capital de la República Mexicana, como Xochimilco, como Vimpanta, como Tlaxpa, Pustapalapa, Magdalena Contreras, etc., Tlaxpa también. Además, los usos y costumbres, protección a pueblos y barrios originarios, la revocación del mandato, que la autoridad jurídica claramente sirva al cuerpo y que resuelva las problemáticas que se le planteen, no solamente se limiten a contestar. Entre otras propuestas, ya están esos juicios de amparo, reiteramos por no asistir los diputados constituyentes a intercambiar ideas, dialogar con nosotros, que tomen en cuenta nuestras propuestas que ya les planteamos aquí a este foro constitucional. Si eras quiere hacer un comentario, tenemos tiempo a los cuatro minutos, ¿verdad? Adelante, Tlax. A ver, yo, mi sentimiento es, por ver tanta injusticia, mi voz es la voz del pueblo, por ver tanta injusticia. Hay niños en la calle, esos niños no pueden no tienen, no tienen quien nos ayude, no hay una constitución que nos proteja. Y nos damos cuenta que el pendiente no duele con la delincuencia. Estamos preocupados a nivel país que en un poco tiempo vamos a ser gobernados por el narcotráfico. Y es injusto, porque nosotros como ciudadanos no merecemos este gobierno, merecemos un gobierno que trabaja a favor del pueblo. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es la sorpresa? que diputados y senadores apoyan al gobierno, reglamentos de tránsito y todas esas multas vienen a vienen en contra del ciudadano, en contra de los choferes. O sea que cuando el chofer viola un reglamento de tránsito de tránsito le cobran de multa lo que vale su unidad. Es por eso que los corralones están llenos de vehículos porque antes de parar, de comprar nuevamente su unidad, mejor la dejan perder. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias la señora Piedad. Felipe de la Luna en unos segundos de cierre en torno a la Constitución de Naciones Unidas y estos apagos. Buenas tardes, Miriam Felipe Ortiz Aguilar de su servidor y le hago un llamado al pueblo ciudadano que despertemos en contra de todas estas violaciones y los constituyentes, los 100 constituyentes que hay que favorezcan al pueblo. Así como nos pusieron el pedazo de 40 diputados Peña Nieto Mancera, no es justo que nosotros como pueblo ciudadano tengamos que servir a toda esta zona de rateros que no hacen el bien para la ciudadanía. Con eso que se comprometa realmente a defender nuestros derechos y nuestros intereses en las constituyentes que no los agarren los amigos. Muchas gracias, les esperamos el miércoles a las diez y una de la mañana en nuestras federales. Regresamos en un momento con otros temas, Román Díaz, de su servidor. Gracias por ver el video